A mi mamá, que eso llevo. Vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Te vas a ir por la caja, Clem? ¿No me está diciendo que vaya a buscarle a ella ahí? ¡Huevo! ¿Esto no quiere ir? ¿No te viene a dirigir a tu mamá, vos? Pues sí, entonces va a llegar a una tarde. Sí, vamos. Va a decir, no me vaya a dar mentira, entonces. No, pues, Clem, mira, ve. Ajá. Ay, te pones aquí, por el lado. La diadema, ¿ok? Sí, yo siempre me la pones. ¿Cuál? Este, entonces, ahí, te espero una tarde, voy a ir, me voy a ir con esta leña, ¿por qué? De lado, anda, vos, Clem, me voy a asustar, ¿estás, quizás? No, es que las hormigas las tengo miedo yo. Ajá. Sí. ¡Huevo! Entonces me voy ya, porque... ¿Por qué? Porque mi mamá me va a regañar. Me hagas de meter una malgada, Clem, bonita, que mira, no salguita. Ah, sí. Vos, Clem. ¿Cuántos niños crees que vas a tener ahí en Japancita, amigo? No sé todavía, porque hasta que los casemos. Ajá. Ajá. ¿Usted ya está pensando en los niños, ya? Sí. Mejor me voy, porque mi mamá me puede venir a buscar. Ahí te espero un plazo en la tarde. Ahí te bañas bien, hijo. Sí. Viente abajo, claro. Ni me pesas este tercio. Clemita. Ay, ya vine a la casa. Ya vine, mamá, con la leña. Ay, estaba lejos. Mire, solo esta y es, porque las demás estaban mojadas. Ah, pero con esta está bueno. Sí, le apagó, mire el juego. Sí, ya van a estar. Ah, ¿ya los echó ya? Sí, hombre. Ah, ya. Ahí voy a ayudar a soplar, Pe. Ya no sopla, ¿ya? Ah, mire, ya prendió. Sí, este, solo esa y es porque había, me fui por aquel potrero donde siempre vamos, pero este, estaba bien mojada la demás leña. Ah. Sí. Pero, ¿qué tardaste, sí? Es que como había un hormiguero también, me picaron en todas las canillas. Sí, yo te veo como parronchato en los pies. Sí, este, y yo le dije, mamá, ya se le había acabado la leña porque, este, no tenía. No, pero ahí está. Los únicos palitos estaban. Y le quiero contar algo, mamá, que, este, yo, pues, me quiero acompañar ya. Ay, eso. Nada, con Jacinto, porque ya llevamos más de un año, este, de andar de novio, pues, y ya me quiero acompañar. Yo no sé qué dice usted. Ah, pues, mira, hija, si eso es lo que vos querés, entrale, pues, sí. Pues, sí, porque imagínese, ¿qué tal yo no me acompaño? Va a buscar a otra Jacinto. Sí. Y, así como son los hombres y tíos, más, sí. No, pero sí, eso es lo que vos querés, es darle, intentarlo, a ver qué tal te va a ver. Sí, mañana este va a venir aquí, me dijo que me bañara, porque allá lo vi. Sí, que allá lo vi, que estaba trabajando y yo iba a buscar la leña. Pero dice que es el Jacinto trabajador, va a ir. Sí, allá estaba trabajando. ¿Qué vayas, qué vayas, qué vayas, qué vayas. Sí, este, le dije yo que, este, que viniera mañana. Y me dice, no, está enojada tu mamá. Y no, le digo yo, ella no se enojada, Leo. Y un solo se va a venir a quedar, pues. A ver si se va a quedar de un solo. Él dijo que iba a venir. Ay, está bueno. Sí, mire, ya le empieza a herver el agua, mamá. Y no le va a meter de esta leña que le traje. Ya le empieza a herver, dice que te deja en el fuego, ya van a estar. Ah, yo pasaba que, no, y cómo se le apaga, cuando se le apaga, se deja de herver. Hombre, si en Dios le tiene que echar sal y ya van a estar. Mejor, porque le vamos a tener frijoles, ajá, sopa, y hay que freír un poquito de arroz para que venga a comer. Ya, hoy sí, mamá, ya van a estar. Ya van a estar, y no hay masa, mamá. Y yo hasta con la paletita, mira, porque hay cosas marijitas. Ay, papá, que apagame un paletazo, iba. Hay ratos que me dan ganas. Este, no hay masa, mamá. No, fíjate. Para echar unas tortillitas, mire, que se coman, salen bien ricas las tortillas. Hoy no cocí maíz. Entonces, hoy nos va a tocar este, comprar tortilla. Compré uno, no tocas ahí tortillas, no. No, porque ahí no va a venir este, así, entonces, pues, y él come, sí, y él come bastante, mamá, bien sabe qué. Ay, yo no sé, ahí es la que lo conoce, o cuál. Buenas, Doña. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, corazón, mira, aquí te traigo un tu regalito. ¿Qué te pasa, Carmelo? Ay, ¿no será, Carmelo? No me lo vas a agarrar, me lo vas a despreciar. Bueno, te lo voy a agarrar, pero aquí lo voy a poner. ¿Y por qué? Es que yo no te estoy diciendo que me traigas flores. ¿Y por qué vos sos así, mamá? Es que yo no te quiero, a vos, bien, sabés. Yo haciendo todo lo posible para que vos me quieras a mí y vos no pones de tu parte. No, porque yo estoy enamorado de otra persona y hasta me voy a casar. Y vos siempre rogándome. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Jurás vos que te voy a dejar que te casé? ¿A casa vas a ir a pedir la boda? Sí, exacto. Con tal estemos juntos, voy a hacerlo todo lo que sea posible. No, pero como yo, vos no te quiero. Es que no me importa, aunque no me quieras, tú me vas a llegar a querer. Imagínate vos, hay pendiente de una flor, en vez de regalárselo a otra que te quiera. Ay, ese es tu noviosito que tenés, yo te he regalado alguna de tus flores. Sí, hasta este vestido me compró. Ay, sí, verdadero, como que no lo conozco quién es, que es todo lambido, igual que yo. No, porque él es trabajador. Trabajador. Allá lo encuentro trabajando. Trabajador, sí, ahora que... No, vos decís eso, ¿por qué tenés celos? No, ahora que te conocí a vos, por eso se ha vuelto trabajador, no, que era un gran huevón, era. Ay, yo no sé cómo era él, pero yo lo quiero así como es. Y vos también, ¿sabés que yo te he dicho no me traigas flores porque no te quiero? Pero me vas a llegar a querer, yo estoy seguro, yo. No, yo no, porque yo ya me voy a casar también. Y hasta te voy a invitar a la boda. No, es que no voy a llegar, no voy a ir de invitado, voy a ir de otra cosa. No, pero bien, ¿sabés? Mira, están bonitas, te voy a decir que están bonitas las flores, pero no me sigas traiendo flores porque... Por ahí vas a ver otro lugar, te voy a traer después. ¿Gantas el dinero por gusto? El dinero así viene de vuelta. El dinero va y viene, hombre, pero no te preocupes. Imagínate, pues, más que yo cociendo aquí frijoles de mi mamá y vos ahí venís a ponerme ahí nerviosa. La futura suegra, sí, hombre, ¿por qué no? Sí, yo en vez de seguir cociendo los frijoles, yo te voy a hacer un té. No, pero imagínate que tal vienes así, tú y te vayas aquí. Patada lo vas a sacar para joven, quiero ver por la calle. No, porque si le pegas a él, me vas a pegar a mí también, porque yo a él lo quiero. Como que el mismo cuerpo tiene poder. No, porque ambos se tienen que respetar. Yo lo quiero a él, pues, vos tú te tenés que meter también. Yo también lo quiero a él, pero, güera, ya que vos y de este país donde estamos, no otra cosa. Imagínate, más que mami estás el juez, porque vos venías ahí, ¿qué va a decir ella que yo con dos ando? Pues, sí, no es la verdad, pues, si vas a andar solo conmigo, no con dos. No, porque yo así te quiero. Ya, que no me importa. A mí me importa y no lo quieres a él, también vas a querer también. No, no te metes en la cabeza vos, que yo no te quiero. Pues, siempre, voy para la tienda, siempre me andas rogando. Ay, que no me voy a cansar de rogarte, te voy a rendirte a mis pies. Eso ni lo soñé, porque yo no te quiero. Tal vez te sale ya, tal vez otra más bonita que yo y te va a querer. No, es que yo a vos te quiero, no quiero a otra tampoco. Ay, Dios mío, vos no seas caso. Y nunca digas, de esta agua no me veré, porque vas a ser la primera que vas a tomar. No, porque yo no te quiero, vos en realidad bien sabés. Y vos, necio, vas que hasta el juego, me estás pagando ya. Pues, sí, hombre, corazoncito mío. Ay, quítate, mirá, está, me apago. ¿Qué está pasando aquí mucho? Ah, nada. Es que mi mamá, que Carmelo, ahí me está molestando, le estoy diciendo que no lo quiero, que yo así te quiero y él, ay, de necio está. Váyase usted. ¿Qué le dijo? ¿Ya le dijo a ella que no lo quiere? Pero usted si me quisiera a mí. Ay, yo voy a comentar que la estoy apoyando ahí. No le falte respeto a mi mamá. Ya que ella no me quiere, que la metí a mí. No, está faltando, está faltando. ¡Ah!